¡Eres la sabrosura de WhatsApp! Todos esos efectos y animaciones. Puedes configurar hasta las imágenes de cuando te llaman. ¡Qué sabrosongo! Hoy vamos a probar el nuevo WhatsApp Plus y las nuevas y sabrosonas opciones que tiene. Como de seguro ya sabrás, para instalar el WhatsApp Plus debemos desinstalar primero la versión de WhatsApp que ya tienes. Pero como ni tú ni yo queremos que pierdas tus mensajes, ni tampoco tus packs, lo primero que tenemos que hacer es crear una copia de seguridad. Obviamente nunca la guardes en Google Drive, porque además que demora para cargar, demora para crearse. Si tú eres de las personas que chatean mucho o tienen muchísimos grupos de conversación, asegúrate de borrar esos chats que te ocupan mucha memoria y que seguro nunca has leído, así como tu familia borra tus mensajes sin haberlos leído. ¡De veras se pasan! ¡Ah! Pero tú me dirás. ¿Si desinstalo se va a perder mis mensajes y mis stickers? ¡No señora! Para eso la copia de seguridad restablece automáticamente mensajes, fotos y stickers. Pero los videos no. Como vemos en la parte de abajo, antes de crear tu copia de seguridad debes activar la opción de guardar los videos también. Pero recuerda que eso hará la copia más pesada y ocupará más memoria. Bueno, una vez que ya creaste la copia de seguridad en tu celular, procedemos a desinstalar WhatsApp, sin miedo nomás. El software es seguro, tú sabes que yo no te voy a engañar, como ella. ¡Pelo si no me acostumbro al nuevo WhatsApp Plus! No te preocupes mi querida otaku, solo desinstalas WhatsApp Plus y vuelves a instalar WhatsApp normal. ¡Mucha gracia José Matsu! ¡Toma mi dinero! ¡Ay chinita, por favor! Si en caso quieres volver a la versión normal de WhatsApp, primero crea una copia de seguridad de WhatsApp en el celular, y luego ya restableces la versión normal. Para tener WhatsApp Plus, te dejo el enlace en la descripción del video. Y ahora abrimos el archivo que hemos descargado. Activamos la opción Confiar en la fuente. Y ya podemos instalar. Una vez instalado, abrimos la aplicación. El procedimiento es exactamente igual al de WhatsApp normal. Activamos la opción Permitir. Y luego va a detectar la copia de seguridad que hemos creado hace un momento. Tú dale con confianza nomás. Ingresamos nuestro número. Aceptamos. Damos acceso a los mensajes. Lo que sale a continuación es una cochina publicidad. Le vamos a dar a cerrar, no va al caso. Aquí también le damos cerrar, más publicidad. Que solamente se va a ver durante la instalación. Bueno, si tú eres como yo, que todo te pasa, no te preocupes si es que ves que no han cargado tu historial de conversaciones. Lo que podemos hacer es lo siguiente. Vamos a la opción de Administrar archivos. Hacemos clic ahí. Y una vez dentro, si es que no tienes conocimiento de cómo usarlo, porque es la primera vez que entras, hacemos clic en la parte de arriba, en la carpetita. Tú tranquilo nomás que yo te guío de la mano. Aquí vamos a ver todas las carpetas que tiene nuestro dispositivo. Vamos a buscar la carpeta de WhatsApp. Vamos hasta el fondo. Aquí está la carpeta de WhatsApp. Hacemos clic ahí. Aceptamos. Hay dos carpetas que tenemos que copiar. Seleccionamos la carpeta de Backup. Y también la de Database. Y ahora vamos hacia abajo, donde dice más. Y escogemos la opción copiar. Ya lo copiamos. Ahora, ¿dónde la vamos a pegar? Obviamente en la carpeta de WhatsApp Plus. Y una vez que ya hemos copiado, escogemos almacenamiento interno. Obviamente, pues papá. Y aquí vamos a escoger la carpeta WhatsApp Plus. Y aquí lo pegamos. Y eso sería todo. Ahora solamente tenemos que hacer un último paso. Como te digo, esto es en caso no haya cargado tus conversaciones. No haya cargado tu copia de seguridad. Y una vez que ya terminamos la copia, nos dirigimos nuevamente a WhatsApp. Hacemos clic sostenido. Y vamos a las opciones de información. En información, vamos a escoger la opción que dice limpiar datos. Le damos aquí, borrar todos los datos. Aceptamos. Y ya está. Eso sería todo. Ahora ya podemos volver a entrar a WhatsApp. Y ya nos va a reconocer la copia de seguridad que teníamos. Pero como te digo, esto es en caso que no te haya cargado a la primera. Porque lo más seguro es que sí te cargue. A menos que seas muy mala suerte. Y tendrías que hacer los pasos que acabo de hacer para encontrar la copia de seguridad. Nuevamente le damos a permitir. Hacemos clic en restaurar. Y ahora sí, como puedes ver, ya está reconociendo la copia de seguridad que teníamos. ¡Qué sabrosito! Tengo que hacer todos esos pasos. No, chinita. Esto es muy raro. Pero por si acaso lo estoy explicando. Lo más normal es que se encuentre tu copia de seguridad. Y ahora sí, vamos a ver qué de nuevo y sabrosito tenemos en este WhatsApp Plus. No te olvides ponerle aquí nunca hacer una copia en Google Drive. Recomiendo que las copias las hagan manualmente para evitar tráfico y llenar su memoria caché. Bien, mi querido rufiancito. Una vez que ya tenemos instalado el WhatsApp vamos a hacer clic abajo donde está el signo de más y escogemos la primera opción que son los temas. Hay diversidad de temas muy alegres, muy frutillitas, muy ecológicos. Ya tú escoge el que más te gusta, el que más te dé placer. Una vez que tienes alguno en mente a ver, escogemos cualquiera y abajo vamos a ver la opción que dice aplicar. Y listo. Ya aplica inmediatamente tu contenido. Esto es común y habitual en WhatsApp Plus. Sin embargo, esta versión también tiene algunas opciones nuevas. Podemos modificar algunas cosillas de privacidad como por ejemplo ocultar la última vez que hemos visto un mensaje. Eliminar el signo de reenviado. Cada vez que tú envíes un mensaje de otra, de otro chat todo el mundo va a creer que eres el original. Pero no. Estás solamente copiando mensaje como siempre. Pero la gente no se va a dar cuenta. Podemos activar quién te puede llamar solamente tus contactos, nadie o todo el mundo. También podemos ocultar que hemos visto los estados de los demás. Para que chismosees a tu crush o a tu ex con completa confianza. Esta de acá también es bien sabrosona. Dice que si lo activas solamente aparecerá el doble check azul cuando respondas el mensaje. Quiere decir que si ves una imagen un texto o lo que sea tu contacto no va a ver que ya lo viste. Solamente lo verás cuando tú mismo le contestes un mensaje. Así como hay temas definidos también tú mismo puedes editar tu propio tema. Agregándole color a las barras. La verdad que yo no soy de manipularlo porque mayormente creo monstruosidades. Creo todos unos frankenstein cuando edito la cabecera del whatsapp los colores de fondo la ubicación de los íconos así que mejor ahí nomás. La siguiente opción es para que podamos ver algunas imágenes mientras recibimos una llamada por whatsapp. Yo vengo del futuro y se me desconfiguró el whatsapp. Voy a hacer un comentario negativo quejándome. Ay señora por favor Si con el tiempo o los meses algo no funciona tranquila señora es normal solo actualiza el whatsapp plus y listo. A jugar con las opciones muchachos así como ella jugó con tu corazón. ¡Qué buen servicio! No olviden suscribirse a mi canal y dejarme un like así de grande y tocarme la campanita para que estén enterados de mis próximos videos. También comparte mis videos no seas como ese que siempre para viendo los videos y jamás los comparte. ¡Es un perro desagradecido! Y recuerden amiguitos suscríbanse al canal de José Matsu y tu crush te llamará para decirte que te ama.